Esos momentos maravillosos en que te llegan lágrimas de gozo Esos momentos que llegan solos en que los llantos se vuelven un lobo Esos momentos que te dan pita, te suben alto hasta la cima Te llenan huecos que están vacíos en que los llantos se vuelven un río Esos momentos extraordinarios de corazones que son sacrarios Donde se guardan muchos de los tesoros que nadie sabe adorar del todo Esos momentos que te llenan los sentidos, que te levantan el vello Que te atragantan el cuello, que te recuerdan bellos momentos vividos Momentos de emociones, momentos de llantos cuello Momentos de risas cortas, momentos de vida y sentido No, 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 no Esos momentos extraordinarios De corazones que son sacrarios Donde se guardan muchos de los tesoros Que nadie sabe o adorar del todo Esos momentos que te llenan los sentidos Que te levantan el vello Que te atragantan el cuello Que te recuerdan bellos momentos vividos Momentos de emociones Momentos de llantos cuello Momentos de risas cortas Momentos de vida y sentidos Esos bellos momentos